El amor de los doce que siguió A Jesús el Nazareno a dedicar Y fue el hombre de confianza y tesorero Y en un día con esos del mismo pan Pero un día traición hielo su alma El amor al dinero lo cegó Y por unas monedas miserables Al maestro un beso entregó Judas, no tiene precio tu mamá Ciego, que no conoces el amor y la verdad Ya vuelvo Me costará tu poseer Por esa ingratitud Por no haber sido fiel Aquí en tanto de amor Por esa ingratitud Por no haber sido fiel Aquí en tanto de amor No haber sido fiel En tanto de amor No haber sido fiel 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 Aquí en tanto de amor No haber sido fiel No haber sido fiel